bueno cortamos los dos acá enganche parejito lo que voy a hacer cambio de estrategia cambio de estrategia porque vi que está ahí acá cerquita entonces vamos a poner una línea mirá que me guardearon con eso poquito útil que te queda desordenada la ploma tenés que andar viendo que el pez se llena de arena voy a cambiar le voy a poner una línea la línea de solo chico a ver qué onda igual le voy a poner el chicote pensé en no ponerle chicote pero le voy a tirar un plomo de porque ahora hay viento le voy a poner un plomito de 160 y por más que haya que tirar cerca por más que haya que tirar cerca el problema va a estar listo, un chicote ya atadito este nudo para rotativo no se puede pero para afrontar porque es medio galletudo pero galletero no galletero no, galletudo parece lo mismo parece pero no lo es pero no es ahí se ajusto el reel es más fácil caete a la arena eso para cargar el chicote tiene que caerse a la arena y enredarle al de al lado eso es lo más triste los ganchitos estos de la cameta no sirven para otra cosa que para tener caña sirven sirven, para algo sirven para algo sirven las piezas que hemos sacado van a cantar chicos hay que cantar chicos la otra caña está en el agua los otros están compitiendo todavía nosotros estamos compitiendo y nosotros también recién terminamos de comer lástima se nos dio vuelta el viento ya nos tuvimos que abrigar un poco me parece que después de un par de horas vamos a tener que aceptar la oferta la gente del coche de tantil un cafecito que dijo y se van a venir a tomarse un café después y ya sabemos que se yo que la hora que esto me parece que sí que vamos a ir a tomar el café la línea elegida anda colgando acá porque se me enganchó en tramos una carne una carne chiquitito no, los 18 con esto voy a poner que se va a enganchar con esto nada corten, corten, corten sigue insistiendo con la X15 le gustó le gustó sigue insistiendo con la X15 es la que va camaroncito le vamos a poner rulero allá tenés la lata con la cosa capaz que tienes razón Sandro capaz que con la ceba tan cerca se nos arriman los cangrejos esperemos que no vamos a ver ahí le está poniendo da medio asquito viste eso da medio asquito pero bueno pero no tiene mucho olor a ceba pesada viste me ha tocado y las cosas bueno no entra en detalles hay que entrar en detalles como están trabajando en la escollera que latio que pesquero estamos perdiendo Dios mío pero bueno qué sé yo no sé no sé estamos perdiendo un pesquero impresionante acá y en calle si bien por ahí va a favorecer la entrada acá pero se va a hacer una rompiente allá adentro que ya estaba pero se va a hacer mucho más grande porque se va a hacer un banco de arena a 150 metros así que va a estar y no es una cosa que te ubique acá que te ubique allá adentro no 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 si me caigo acá en la orillera no pasa nada pero te caes 150 metros adentro 200 metros adentro y es donde el día que hay viento tenés que tener cuidado se puede tornar peligroso pero bueno vamos a ver a ver qué onda a ver qué hace la caña gris mía está trabajando está trabajando qué verso que la caña está trabajando o sea no traducimos no tiene un pique traducimos no tiene un pique ni a palo no no se mueven se mueven porque está en la rompiente ustedes vieron que tiran en la rompiente la mugre que tiene la cámara esa arriba tiene grasa de asado la cámara la voy a tener que meterla en lavarropa después vamos a ver Sandrito tiro el Sandrito vemos ahí que tenés cuidado con el estamos todos cruzados no quiero enfocar para allá porque hay un viento ah pero le está tirando más lejos te estaba abusando del agua y coco ah no ya tiré cerquita porque la liñita que tenía yo la madre era del 40 y le puse un plomo de 160 grados al grito de mira recién tiro recién tiro fui a tensar mire lo que tiré con el rulero fui a tensar taca 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 hizo la caña taca taca como hizo taca 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 mira ni mira 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 la burrita la burrita la burrita la burrita caminata lunar de pesquería no es espectacular nada, la cosa es loca fueron solo pesquerías de chiquillos con mucha muerte te llamó la negra a veces te llamó a ver? si devolverme chiquita, pero todo suma todo suma medio enterística la vemos no me quiero mojar los pies de vuelta mirá, Liviana no viene Liviana no viene viene pesadita si, mirá, mirá no, me saqué otra brota lo viste? la ve? dale, dale me voy pa'l agua se le ve la boca que cañita pescadora endemoniado no, no, no un pai un pai con la no, no con los brotolones no que brotolita te vas a comer no brotola no es aliar el pescado es aliar el pescado le ta' resultando ca'aba yema le tenian po' café y agua salada es aliar el pescado es aliar el pescado es aliar el pescado acá sandro está haciendo fuerza como que trae un barco hundido no te quede así que te va a quedar clavado viene tiene tener tanto con hilo de goma pero venía y aflojable del todo si no y largarlo si te para mí pescado tiene esa es como decir que nosotros estamos trabajando pero venía venía yo vi que venía pescado así que dejá la floja y un ratito la probamos que el pescadito levanta el plomo y a sandrito lo vi que la caña le pegó una sacudida así 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 te hizo taca 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 como quise se fue no pero hubiera objetivo de espalda ya no sabe el cachetazo que pero yo yo acá mi amigo tiene no tener nada qué malo soy marcando pique yo pero tener la captura de tu vida y agarrar la caña me pegó una bajadora sabe que fue un elefante tiene boca chica a ver ya ya te digo un elefante boca chica tenía y se corría el pedo para que frío se está poniendo pensá que teníamos un día hermoso hermoso espero que se escuche algo teníamos un día tengo un protector de viento que en la casa de la auspicia tupperware vamos a levantar las cañas para ver por hace rato que no no acusa nada suponemos que los descarnadores nos han sacado todo ya está sandrito haciendo no sé qué en la camioneta estábamos meta dulce de membrillo me trajo soda me trajo dulce de membrillo está en fenámeno en fenámeno se está poniendo una campera de un frío barro bueno vamos a levantar vamos a levantar primero vamos a levantar esta a ver que si el trípode me acompaña vamos a levantar esta a ver que onda esta 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 con una linea liviarita esta enganchado esta la manita esta enganchado esta la manita esta esta la manita un huecho todo corte 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 eh la linea liviarita no la voy a juntar eh no? no me gustaba no me gustaba no me gustaba si bien se lo malo no me gustaba eh la que usted se juntó no tenemos problemas ahora que el viento nos atraviesa mucho el... el trail que no me gustaba yo tuve la queja no me gustaba porque la queja no te gusta te gusta yo no te gustaba no no traigo debo tres pescao tres pescao tres pescao que día trae pescao traigo una tendré que carnar bien y tirar de vuelta bueno vamos a carnar bien y vamos a tirar de vuelta jejeje jejeje que me apareció te hago la canción vos querías para los chicos acá te lees para los chicos esto no tiene espina ideal a ver que lo agarro porque si no me despeloto todo mirá apareció don gatuzo che que variar que boquita dura este bicho para loco estamos acá no hay caso che si bueno pues calo así para siempre che hoy estoy en demonia pero sabe lo que fue el baile de pescao el baile de pescao el baile de pescao que viento que hay que viento que hay no se si están escuchando porque el protector de cámara que puse es una cosa increíble lo tienes que acomodar si tenés que acomodarlo un poco pero increíble no sé cuánto tiempo vamos a aguantar pero por ahora pescadito vamos a guardarlo acá lo tenemos a sandrito con captura a ver que dice que saca que saca está con la x15 sigue con la x15 piensa menor piensa menor rinde la x15 y acá nomás tirito de nada al ladito ay que tragada ay pobrecita y la baicoco sigue sacando tremendo la baicoco ya tenía fe ahí vinieron los vecinos vecinos todos son gauchos estos son gauchos deben ser de la zona porque bueno supuestamente pueden venir los de la zona ahí pararon ahora no van a escuchar nada como pongo para allá la cámara pararon ahí cerquita pero cerquita cerquita hacia el metro bueno voy a tirar yo ahora si si justo estaba por tirar y me dice traigo algo traigo algo bueno vamos a ver a ver que pasa el mar feísimo se puso feísimo feísimo el día de estar tan bueno pasó el día del sol soñado todo lo que más bronca me da que estoy seguro que cruzamos la ruta para allá está hermoso está hermoso el mar es así el mar es así gente le voy a contar algo que es muy cómico dale trae trae te pasa que tengo que dar la espalda por el viento una pregunta si algo cosa está sacando mulita los peces no están adentro el agua no fuera no sé hay mucho viento y le sacó la línea a Sandro le sacó la X15 y se la sacó ahora está enredada la mía y vamos vamos allá y encima le digo ¿y tenés pescado? ¿cómo no? ¿eh? ¿no está enredado? ¿y tenés pescado? ¿cómo voy a tener pescado? si estoy en la arena ¿y tenés pescado? no pasa que las primeras cañas somos así las primeras cañas pescan en tierra claro el viento que hay es tremendo le saca el nylon y queda la arena quedó la arena en los ecos el pescado ¿qué tiene? ¿qué saqué? y mirá que no va a estar muerto sin una hora que está en la arena dice ¿qué saqué? una mulita ese no le devuelva voy a terminar saca la mía estaba probando a ver si había algo y mi compañero me dice anda a buscar la cámara anda a buscar la cámara me hizo correr ¿eh? me hizo correr es porque venía pesado ahí lo flogué un poco haciendo este tiempo pero venía pesado la arena estaba pesada ¿estaba pesada? ¿estaba pesada? te tengo fe es que ahí te interesaste es porque se me plantó ¿es que no pasa? a ver no, no, no no, no no, no no, no no, no en la rociente no sé qué pescadilla mira pescadilla flor de pescadilla linda pescadilla para despedir no la burra no para despedir no qué duele el pescado el pescado el baile de pescadilla el baile de pescado qué bien tú que hay bueno gente nos estamos yendo les voy a mostrar la salida ahí está Sandrito limpiando la caña con qué producto profisher impresionante lo bien que anda para limpiar las cañas sacan salitres saca todo también tenemos para limpiar las manos que lo debo tener en algún lugar recóndito del cajón pero está el amarillo en algún lado está no, pero el pasado el trapito queda ya está no tenemos nada llegando acá si ponen a limpiar ya está todo mirá el viento que hay que a Sandro se le está enterrando el posacañil y se enteró porque vuela vengo a volando y se va haciendo todo es una tormenta de arena en Sahara en Sahara esto es tremendo es tremendo bueno ahora demostramos la salida y después nos van a tener que ir a tomar un café a los chicos de la calle para que invitan para que invitan para que invitan para que estoy teniendo frío ya ya estoy para un café estoy para un café ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!